...es usar mantequilla, pero a mí me gusta más cómo queda con aceite. Añadimos el azúcar moreno y vamos a remover muy bien. Es una receta que está buenísima, incluso aunque no os guste el café vais a ver que está delicio. Incluso a mi padre, que no le gusta el café, le encanta esta receta, así que si a él le gusta, a cualquiera le va a gustar, incluso a los niños. Eso sí, no se lo deis antes de dormir, no vaya a ser que la liemos. Añadimos los huevos. Y batimos el huevo. A esta mezcla le vamos a añadir la harina tamizada con la levadura química. Y la leo. Hacerlo con cuidado. Como decía mi abuela, no es limpia la que limpia, sino la que no mancha, así que bueno, voy a intentar hacerlo, que seguro me está viendo. Y si no, luego me va a llamar. Seguro que todas las abuelas de España van a estar orgullosas de mí, bueno, España y de todos los países de los que nos seguís. Vamos a tamizar. Vamos a añadir un huevos. Vamos a añadirlo. Vamos a echar el resto. Bueno, ya veis que es complicación cero, eh. Os quejaréis. Y de nuevo Esto la verdad que es una tarea que ya veis que es rápida Y que además los niños lo de tamizar Les encanta Así que si tenéis algún pequeño chef en casa Que os ayuden en esto Que a los adultos nos gusta menos la verdad Vamos a remover muy bien también aquí Y ahora el café Yo lo que he hecho ha sido preparar un café un poco fuerte Y lo voy a añadir Voy a añadir un par de cucharadas Tampoco hace falta que añadáis mucho más Porque vamos a hacer luego un almíbar Con el que vamos a darle aún más sabor a café Y también la crema va a tener sabor a café Así que no añadáis ahora un montón Porque si no va a estar demasiado fuerte Removemos para no tener ningún grumo Ahí, esto está Y le vamos a añadir un par de cucharadas de café Lo movemos un poquito más Ahí está Pues bien, cuando ya lo tenemos todo Vamos a repartir la masa Los tengo engrasados, ¿vale? De eso no os olvidéis que si no luego hay que comerlo con una cuchara Porque se queda pegado Ahí Y vais a ver qué buena queda Por cierto, que si queréis Le podéis echar también en la masa Unos trocitos de nueces Que queda muy, muy bueno Eso ya, como más os guste Y ahora me voy a ir al horno Unos 25 minutos a 180 grados Con este tamaño de molde Porque lo que siempre os cuento Si usáis otro tamaño de molde Variará el tiempo que está dentro del horno Así que, por ejemplo Si el molde fuera alto Y le echáis todo en el mismo molde Vais a estar al menos 45 minutos una hora Así que, como siempre Pinchéis con un palillo Si sale limpio, es que está Si no, hay que esperar un ratito más Vamos al horno Vamos a esperar hasta que estén Y hacemos la crema para decorarlos Bueno, ya tenemos los bizcochos enfriándose Que nos han quedado perfectos Y ahora vamos a hacer Dos cosas a la vez Que no se diga que no podemos trabajar Y hacer dos cosas a la vez Entonces vamos a hacer Por un lado el almíbar Vamos a poner agua Azúcar Y cuando esto haya hervido Le vamos a añadir Un poco de licor de café Si hay pequeños en casa Echamos el licor de café ya Para que se pierda el alcohol Que no quiero luego Que me llaméis diciendo Que se ha quedado dormido demasiado pronto Antes de irse a dormir Aquí Aquí Vamos a ponerla hasta que hierva Cuando empiece a hervir Lo retiramos No necesitamos que hierva mucho rato Porque entonces se reduce Y queda muy dulce Simplemente queda un hervor Que se insuelva el azúcar Y mientras eso hierve Por otro lado Ponemos la mantequilla Y el azúcar glass Bien tamizado Ya sabéis lo que os digo siempre El azúcar Si no lo tamizáis Luego se nota Y no está tan buena la crema Así que hay que tamizarlo Con el tamiz más fino que tengáis Bañadimos Y vamos a batir O bien con la pala O bien con la varilla Con lo que mejor os venga Con lo que tenga vuestra batidora Lo importante es eso Que sea una varilla rígida O una pala rígida Para que entre mucho aire Y monte Y se ponga una crema esponjosa Blanca Damos siempre un poco de espacio Para que no salga todo volando Esto es un poco más rápido Bueno esto ya Prácticamente se ha disfrutado El azúcar por completo Ya está hirviendo Y lo podemos retirar del fuego Y apagamos esto Esto está Y esto lo ponemos al máximo Hasta que se ponga bien blanco Añadimos ahora Que ha dejado de hervir El licor de café A nuestro almíbar Y vamos a empezar A almibarar los bizcochos Yo lo que he hecho Ha sido pincharlos Con un palillo previamente Para que ahora Chopen muy bien Todo el bizcocho El almíbar No sé ya qué digo Los he pinchado muy bien Y ahora Los pinto con mi almíbar Tampoco se trata De que emborrachéis los bizcochos Y luego estén Hechos como un bizcocho De estos que son Que cada vez que muerde Sale todo el almíbar ¿Vale? No, no Es solo un poquito Para darle un toque De gracia con el licor Cuando ya está la crema Bien, bien blanca Que veis que se pone blanca Por completo Le vamos a añadir Un chorrito de café Igual que hemos hecho antes Que hemos añadido el café A la masa del bizcocho Ahora la crema Ahora la crema Y tampoco queremos pasarnos ¿Vale? No os paséis Que si no No hay que se lo coma Vamos a echarle un chorrito Unas dos, tres cucharadas Y batimos de nuevo Vamos a rebañar los bordes Y ahora ya solo nos queda Esperar a que esto se enfríe por completo Le voy a dar al almíbar También por el otro lado Y montamos la tarta Bueno, ya solo nos queda Decorar la tarta Por supuesto deciros Que si los bizcochos Os han subido mucho O habéis usado Un solo bizcocho Un solo molde Quiero decir Podéis igualarlo Con una lira O con un cuchillo ¿Vale? Y dejar todos los bizcochos Bien rectos Como nos han quedado aquí Entonces Vamos a extender Un poco de crema Por nuestro bizcocho Tampoco hace falta Que pongáis unas capas De crema inmensas ¿Vale? El bizcocho es muy jugoso Está muy bueno Y hay mucha gente Que le empalaba Cuando echamos mucha crema Así que vamos a echar Una crema moderada Una capa de crema Que no sea Muy empalagante O empalagosa O como se quiera decir Ponemos encima El siguiente bizcocho Y extendemos Un poco más de crema Vamos a alinearlos bien Siempre tenéis que estar Muy pendientes Que a veces se nos va Un poco la cosa Y ahora finalmente El último bizcocho Y lo vamos a cubrir Con una buena capa de crema Vamos a ir echándola Por toda Nuestra tarta Yo lo que voy a hacer hoy Como tengo poquitas veces Va a ser Ponerla solo para decorar Pero como os decía Podéis echarlas en el bizcocho Que queda fantástico Podéis echarlas Entre las capas de crema Como más os guste ¿Vale? La cuestión es Que hagáis Lo que más os guste Y como más os guste Y ya os digo Que si no encontráis No sé hacer pecan Tampoco pasa nada Están buenísimas Pero si no las encontráis Podéis usar noces normales No hace falta que esté lisa Ya haremos alguna lisa ya Y entonces sudaréis Para conseguir que esté lisa Y sudaré yo Para conseguir que esté lisa Así vamos extendiendo todo Vamos a coger el resto de la crema Ya veis que por un día Os doy la cantidad exacta Y no sobra nada O sea que Vamos a extenderla bien También por aquí Por todos los laterales Así Y ahora sí ya Con la espátula más pequeña Vamos a extenderla Para cubrir todo el bizcocho Bien cubierto Y después para hacer unos dibujos Para darle un toque un poco rústico A nuestra tarta de café Y nueces de pecan Entonces lo que vamos a ir haciendo Es tan sencillo Como coger la espátula Y hacer movimientos Un poco como ondas Para que se quede todo Un poco como desordenado Así Por toda la tarta Y cuando ya la tenemos Perfectamente decorada Así muy rústica Vamos a echarle Las noces de pecan Por encima Ya tenemos una tarta de café Y no se se pecan Para chuparse los dedos Vamos a echarle Vamos a echarle ¡Gracias! Ya que hoy va todo de café, pues vamos a hacer unos vasitos de tiramisú que están de chuparse los dedos. Lo primero que vamos a hacer para nuestros vasitos de tiramisú es hacer el bizcoche de soletilla. Que sí que podéis comprarlo hecho, pero que así va a estar más bueno. Entonces para ello vamos a poner a montar las claras. Y cuando empiecen a hacer espuma, vamos a empezar a añadir el azúcar poco a poco. Por otro lado voy a poner a hacer el almíbar, para ello voy a coger un cacito. Y por aquí voy a colocar un poco de café y azúcar. Y voy a calentarla hasta que empiece a hervir. Empiezo a añadir el azúcar ya a mis claras, poco a poco. Y voy vigilando esto para que no se me pase de calor tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de presentar el tiramisú, como siempre se hace en una bandeja grande a lo tradicional, vamos a hacer unos pequeños vasitos para sorprender a los invitados. Así como postre que queda como muy sofisticado. Y además es más fácil, más rápido y no tardamos nada, ya vais a ver. Esto ya está hirviendo, lo podemos retirar del fuego. Aquí seguimos añadiendo el azúcar, para tenerlo todo dentro. Y entonces, mi almíbar, ahora que ya ha hervido le añado un poco al licor de café. Estoy yo hoy con el licor de café por todos lados. Si no queréis añadir licor de café, no lo añadáis. Si queréis añadirlo antes para que hierva también y se evapore el alcohol, también podéis hacerlo. Que luego no digan que os estoy yo incitando aquí a beber y a consumir licor de café, ¿vale? Lo que queráis vosotros en casa. Vamos a abatir un poquito más. Y ahora que ya tenemos el merengue listo. Mirad. Vamos a sacarlo. Con cuidado. Ahí está. ¿Vale? Mirad. Que nos ha quedado bien firme, lo necesitamos así para que ahora no se baje. Vamos a quitar esto del medio. Y le vamos a añadir las yemas. Y vamos a trabajar con una lengua. Añadimos las yemas. Y mezclamos con movimientos envolventes para que no se nos baje. Como veis siempre, lo que os digo, que yo voy girando el bol y así me aseguro de que se va mezclando todo por igual, por todas partes. Pero que no se os baje, que esto no va a llevar levadura ni nada y si se nos baja aquí, nos va a quedar fatal. Encima voy a añadir la maicena. Acordaros de tamizarla siempre antes. Y mezclamos de nuevo. Y luego la harina, que también la tenemos tamizada. No os olvidéis de tamizar, que si no se hacen muchos grumos, que no queda igual de bien. No nos queda un bizcocho tan aireado, no nos queda tan bien la receta. Y ahora la harina, yo lo que voy a hacer va a ser echarla en dos tandas. Porque si la echáis toda a la vez... ¡Ay madre, luego es muy difícil! Y no hay quien lo mezcle todo sin que queden grumos. Así que, en dos veces, vamos a ir añadiendo la harina tamizada. Añadimos el resto de la harina. Y ya casi tenemos este bizcocho listo para irse al horno. Donde lo vamos a tener unos 8 o 10 minutos. Depende de la fuerza de vuestro horno, porque lo vamos a poner a 200. Vamos a ponerlo a 200 para que suba muy rápido, que se dore y esté bien bueno. Esto está perfecto, sin ningún tipo de grumos. Y vamos a ponerlo en una manga pastelera. Para echarlo sobre nuestra bandeja de horno. Vale, si no tenéis una manga pastelera o no os apetece usar la manga pastelera, que sé que muchas veces sois un poco reticentes, podéis extenderlo simplemente sobre la bandeja, ¿vale? Y también nos vale, porque al final después vamos a cortar unos circulitos para nuestros vasitos. Así que tampoco va a ser tan grave. Lo que siempre os digo, que lo hagáis fácil, lo que sea fácil. Y también que seáis un poco aventureros, que lo que no vale es solo hacer lo que uno sabe. Voy a intentar ser un poco aventurero. Bueno, de momento vamos a llenarla así. Y lo que vamos a hacer es, mira, vamos a hacer unas tiras sobre nuestro papel de horno. Puedes usar silicona, si no. Como sería un poco la idea de los bizcochos de soletilla, lo que pasa es que, bueno, los vamos a hacer aquí todos juntos para después poder cortar circulitos. Vais a ver también que mis vasitos son vasitos, vasitos muy pequeñitos. En casa podéis hacerlo en una ración más grande si os gusta, ¿eh? Que estas son ideas que yo os propongo aquí, pero que luego sois totalmente libres de adaptarlo a vuestra forma y a vuestros gustos. Y ahora, antes de meterlo al horno, para darle ese toque característico, lo que vamos a hacer va a ser espolvorear un poco de azúcar glas por encima. Ya vais a ver qué bueno queda, ¿eh? De verdad. No os lo vais a poder creer. Maravilloso. Ahí. Sin miedo. Un poquito más. Y nos lo llevamos al horno. Ahora, entre 8 y 10 minutos al horno. A 200 grados, no os olvidéis. No pongáis a 180, que esta vez ha hecho a 200 por una vez. Y mientras tanto, mientras se hace, lo que vamos a hacer es la crema de mascarpone. Permitidme que quite todos los trastos. Y os cuento un poquito cómo vamos a hacer la crema. He preparado aquí un merengue suizo. El merengue suizo se hace calentando las claras con el azúcar, hasta que se disuelve el azúcar. Muy importante, al baño María, porque si no, se nos hace una tortilla y no hay que no montar después. Y lo vamos a montar a punto de nieve, ¿vale? Tenéis que montarlo y se os va a quedar un merengue bien firme, como este, ¿vale? Y aquí tengo mi mascarpone. Lo que voy a hacer va a ser mezclar las dos cosas con una lengua, para que no se me baje el merengue. Lo echamos bien. Y ahora con cuidado lo vamos a mezclar. Ahí. Hasta que se integren los dos ingredientes. Ahí vamos a mezclarlo bien. Bueno, y esto que ya está mezclado. Tengo el almíbar también enfriándose. Y el bizcocho en el horno. En cuanto lo tengamos todo, montamos los vasitos. Bueno, ya veis que tengo el bizcocho horneado y frío. Tengo también mi almíbar de café aquí en un hiverón, para que sea más cómodo echarlo. Y tengo mis vasitos y mi crema en una manga pastelera. Vamos, que lo tengo todo preparado. ¿Cómo vamos a hacer? Mirad, es muy fácil. Tengo un cortador, que puede ser así si lo tenéis estrellado de estos, o si no, puede ser redondo el que tengáis en casa. Voy a cortar un trocito de bizcocho. Lo vamos a colocar en el fondo de nuestro vaso. Y en el fondo. Y vamos a echar un poco de almíbar por encima. Así, bien, bien bañado. Y encima un poco más de crema. Vamos a poner otra capa de bizcocho. Ahí, que cortamos bien. Un poquito más de almíbar. Y más crema. Y ya tenemos un vasito preparado. Vamos a por el siguiente. Vamos a hacer así todos. Como veis, este es un postre perfecto para sorprender a vuestros invitados, que además queda muy sofisticado y que con una sola receta da para hacer mogollón. Así que si tenéis una fiesta multitudinaria en vuestra casa, ya tenéis un postre perfecto para que se queden todos así. ¡Oh! ¡Qué guapo! Ahí. Vamos a cortar. Pero como os digo que si sois cuatro, podéis hacer los tarjetos más grandes. No hace falta que sois unos vasitos tan pequeños. Bueno, no voy a hacer todos, que si no os vais a hablar de mí, pero sí que os voy a enseñar cómo decorarlos. El toque final. Podemos coger un poquito de caja soluble. Lo echamos en un tamiz. Con cuidado. Vamos a tamizar por encima. Tampoco os paséis que si no esto no hay que hacer lo coma. Ahí. ¿Y por qué no? Con un poquito de café. Ahí está en grano. Bien bonito, bien sofisticado y bien sencillo, oye. Y ya los tenemos. Dos vasitos de los muchos que podíamos hacer para que lo hagáis en casa y sorprendáis a los invitados. Y ya los tenemos.